Esta es la presentación de la cosechadora empacadora Girasol PRESS BJR. Esta máquina es una máquina que ahora mismo todavía es un prototipo y está diseñada para recoger todo lo que se siembre, toda la materia orgánica que se pueda sembrar y la que no se siembre. Bueno, en estas imágenes les enseñamos que empezamos con un mantenimiento, el mantenimiento de esta máquina es como cualquier otra máquina, pues un poco de engrase, un poco de limpieza y un poquito de reparación de cuchillas. Se rompe la cuchilla, limpieza de pinta de aire y bueno, pues lo lógico, lo más lógico, no tiene gran mantenimiento. Ahora nos procedemos a cosechar. Empezaremos a cosechar unas lentejas, estas lentejas realmente pues este año están pequeñas porque el año en el que estamos pues ha llovido poco en Cacilla de la Mancha que es donde se hacen las pruebas y las lentejas se quedan pequeñas. No obstante, la máquina recoge todo, recoge las lentejas pequeñas, recoge todo el grano, recoge toda la paja y lo recoge todo. Se dan cuenta pues va cosechando y va dejando un retojo muy bajito, sobre 3 centímetros. A partir de 3 centímetros hacia arriba lo recoge todo. No diciendo recoge el grano, recoge la paja, recoge las semillas y recoge todas las semillas buenas y las semillas malas. También recoge las pajas buenas y las pajas que son menos buenas, pero sobre todo recoge, como pueden ver en este paquete, pues recoge lo mejor que puede tener la paja, por ejemplo, de las lentejas o cualquier paja, que es la paja pequeña, que es la paja la más cerca al grano, que es la paja más fina, que es la que no recoge ninguna de las máquinas mundiales que hay ahora mismo en el mundo. Entonces recoge la flor, recoge la vaina, recoge la paja mediana y recoge la paja larga también, además de recoger también las semillas. En este paquete, por eso es un paquete muy rico, muy rico en proteínas para los animales, ya que no solamente es paja, que es paja y todos los desechos de unos granos que se puedan perder y todo eso. Esta máquina es una máquina que es muy económica en su mantenimiento en todo, ya que se ha diseñado y no se le ha puesto ninguna bomba de aceite que no sea solamente para los principales mandos, como para subir el corte y cuatro cosas más. Va todo mecánico para ahorrar en combustible, porque sabemos que todo lo que sea hidráulico al final necesita más potencia, más gasoil y más caballos para hacer lo mismo y entonces se ha hecho de esta manera. No solamente también, al ser más económica y gastar menos, también está protegiendo el medio ambiente, porque no solamente protege el medio ambiente, sino también protege el terreno. El terreno lo pisa menos porque solamente pasa una vez, no hay que pasar a recoger la paja, no hay que pasar con la empacadora, no hay que pasar con el tractor, entonces el terreno se fatiga bastante menos. Y entonces, pues también sacamos ahí una gran ventaja, también sacamos la gran ventaja en el operario, un operario solo va haciendo dos cosas, va cosechando y va empacando al mismo tiempo. Y bueno, pues, entonces seguimos aquí con... Y ahora, bueno, le vamos a hacer un poquitín la presentación de lo que es, pues los mandos, la máquina a los mandos. Pues la máquina lleva un aire acondicionado, también lleva un aire acondicionado que no lleva, lleva un radiador de agua, y lleva además también arriba unos filtros de agua para no contaminar el terreno con los gases envergaderos. Entonces, no lleva compresor para tampoco tener un consumo mayor, sino lleva lo que es un radiador y lleva también lo que es unas esponjas que se humedicen en la parte de arriba, lleva un aire acondicionado que te da una sensación bastante buena y bastante buena de trabajo, con una humedad relativa del aire buena en la cabina y todo. La máquina recoge muy bien, como están viendo el corte, el corte es un corte que recoge muy bien, muy bien la paja y el grano, aunque esté pequeña, como lo están viendo, tragan muy uniformemente para que la máquina trabaje bien y bueno, y en lo que se trata también en la ergonomía del chofer o del maquinista, pues es una máquina muy cómoda, pero muy cómoda. Como están viendo también es una máquina que puede llevar una velocidad constante bastante alta, porque lleva un molino, el molinete que es la parte de adelante, que se va adaptando a la velocidad de la máquina. Si la máquina corre más, el molino va más rápido, si no va menos, al mismo tiempo también lo que hace es que no sacude las plantas, si por ejemplo son lentejas o son cebadas o son lo que sea, no la desgrana y no desgranándola cuando entra dentro de la plataforma del corte, pues le lleva todo. Si te dan cuenta, pues la siembra está bastante pequeña y fíjese la cantidad de paja que sale, sale toda esa paja porque recogemos todo, todo, pero todo, absolutamente todo. Al mismo tiempo también dejamos un suelo muy limpio, muy limpio, pero muy limpio. También luego evitamos los incendios, medioambientalmente también evitamos el consumo que también, pues al mismo tiempo contaminamos menos la atmósfera, con el gasóleo, con todo. Y luego también tiene una segunda limpia, que la segunda limpia es para limpiar el grano dos veces, pues limpia el grano con las crivas convencionales y luego tiene una segunda limpia para limpiar. ¿Por qué? Porque como hay que adaptarlas a hacer leguminosas bastante, que están como por ejemplo en esta bastante pequeña y todo eso, pues hay que hacer una buena limpieza del grano. Si te dan cuenta, pues se está descargando en el grano, pues se tiene una tabla que tiene unos 3.000 kilos de ventajas y bueno, pues, o de grano, unos 3.000 litros. Si quieres ver con esto, pues me despido. Hasta luego.